Bien, buenos días a todos y todas las presentes en este día sábado, sábado que para muchos es de descanso, pero para otros aquí estamos en esta iniciativa de querer llevar a todos ustedes información sobre experiencias, sobre trabajos de investigación que vienen desarrollando para compartir y transformar lo que es la cultura física, pero una cultura física que tenemos que fomentar la actividad física consciente. Entonces en el marco de la jornada internacional que iniciamos el día ayer denominada la cultura física, en el marco de las transformaciones en la ciencia, la tecnología y la sociedad vamos a iniciar el día de hoy con la presentación del magíster Hilder Molina de Colombia él nos va a hablar sobre la pedagogía en el entrenamiento deportivo tema por demás interesante que todos los que estamos aquí presentes hemos de alguna manera enfocado desde nuestra práctica lo que allí se da y las debilidades que hay en el entrenamiento vamos a ver cómo el profesor Hilder nos permite adentrarnos en su experiencia y en sus aportes para mejorar la pedagogía del entrenador ahora, ¿quién es el profesor Hilder Molina? bueno, aquí tenemos, ustedes pueden ver allí su resumen curricular es licenciada en educación física y salud de la Universidad del Valle es especialista en recreación del Instituto Don Bosco de Cali también es especialista en inteligencia emocional del Instituto Alberto Merani de Bogotá especialista en pedagogía conceptual del Instituto Alberto Merani de Bogotá especialista en primeros auxilios de la Cruz Roja Colombiana especialista en informática educativa de la Universidad Católica Lumen Centium Cali Unicatólica es magíster en informática educativa de la Universidad Libre seccional Cali es representante del grupo Sport Internacional con más de mil integrantes de 32 países diferentes de habla hispana con el objetivo de compartir información libre y eventos de índole científica académico, formativo, relacionado con el deporte, la educación física, la recreación la actividad física, dirigidas grupales, fitness, wildes y áreas afines es ex árbitro profesional en fútbol, futsal de la FIFA y ha participado en talleres formativos en 21 deportes convencionales 12 artes marciales, 10 en actividades de fitness y en recreación profesional, es un recreador profesional, que bien animador de eventos deportivos, recreativos y sociales asesor en las organizaciones de eventos deportivos, recreativos y sociales también es conferencista nacional e internacional en cinco áreas como pueden ver, salud, deporte, recreación, educación física y ciencias del deporte con más de 100 diplomados en diferentes áreas como son tecnología digital, innovación educativa y pueden ver allí una gran variedad de diplomados que el profesor ha tenido a bien formarse en estas áreas perteneció durante 20 años al Comité de Salud y Seguridad en el trabajo de colegios arquidiocesanos de Cali es docente de la institución educativa Juan Pablo II sede principal, el brillante zona rural del departamento de Córdoba y municipio de Puerto Libertador bueno, es una hoja amplia, variada, interesantísima sin más preámbulos, aquí los dejo con el magíster Hilder Molina adelante bueno, muy pero muy buenos días maestra Gladys, me informa que me están escuchando bien perfectamente bueno, un saludo muy especial primero agradecer al doctor Juan Ojas que fue el primero que me hizo la invitación a este magno evento doctor, muchísimas, muchísimas gracias por contar con este su servidor igualmente a la doctora Gladys Guerrero que atendió mi llamado el día de ayer para que pudiéramos facilitar el grupo Sport International esta plataforma para que pudiéramos trabajar en equipo muy muy agradecido los temas que voy a tocar sobre pedagogía del entrenamiento deportivo es un somero básicamente es un trabajo que he venido elaborando llevo más o menos póngale unos 6, 7 años trabajando esta temática desde el momento que me invitaron a hablar sobre la unión de la pedagogía y el entrenamiento deportivo que en esa época no se hablaba casi eso era como si la pedagogía fuera una cosa y el entrenamiento deportivo fuera otra y me invitaron a un congreso internacional para que hablara de ese tema pero más a profundidad este es un tema que tiene 32 horas lo que voy a compartir con ustedes es una primera horita de las 32 que tiene porque es un tema que fui hilando poco a poco poco a poco pero no puedo pues no tengo 32 horas para poderles compartir un compendio en este momentico esto ya hace parte de una especialización en la Universidad del Valle porque es una parte de especialización que se llama pedagogía del entrenamiento deportivo que lleva más o menos creo que 3, 4 años ya como como especialización en una institución universitaria como es la Universidad del Valle entonces no siendo más voy a compartir con ustedes igualmente un saludo muy especial al licenciado Rolando Frey Miguel que está por acá y a cada una de las personas que me han compartido y que están aquí con nosotros las personas de Venezuela agradecerle enormemente por escucharme trataré de ser un bastante conciso y preciso con la información al final recibo preguntas y estaré en lo posible para poderlas resolver por favor me informan que están viendo mi pantalla doctora Gladys si perfecto pero amplíala ahora si bueno ahora vamos a hablar de pedagogía del entrenamiento deportivo tener en cuenta pues que esta área que podríamos llamar como especialización que tiene que ver con la unión de la parte pedagógica de la parte educativa hacia el entrenamiento deportivo porque normalmente se veía al entrenador deportivo simplemente como un agente de llevar y preparar personas pero con ese objetivo final de que hay que entender que el entrenador deportivo también es un pedagogo yo comparto con muchos entrenadores que tienen que educar independientemente en este nivel donde estén tienen que educar tienen que enseñar tienen que transmitir algo entonces vamos a iniciar con el tema voy a citar a George Dixon que es una gran gran eminencia en este aspecto donde nos dice que la tarea principal del entrenador es convencer e inspirar con esta palabra quiero convencer esos son los que debemos ser los entrenadores y no solo los entrenadores pienso que cualquier persona si tenemos esta capacidad de convencer e inspirar a las personas podemos arrastrar y transformar vidas es así que el entrenador verdaderamente grande tiene que vivir su mensaje representar su papel toda su conducta proclama su creencia en lo que dice y en lo que hace o sea debe ser un ejemplo a seguir está entregado a su arte puesto que sin devoción de ningún tipo nunca se ha logrado nada grande es aquí donde nos están diciendo que nosotros tenemos que tener cada una de las cosas que nosotros relacionamos que hacemos debe ser un arte y así como arte tenemos que compartirlo y que la gente se dé cuenta que tú transmites eso a través de lo que dices de lo que haces de lo que sientes que tú vibres y que tu sangre se transforme a través del deporte o a través de la educación físico a través de la recreación pero que tú realmente vivas y sientas eso que estás diciendo y que realmente representes un ejemplo como lo dice Georg Dixon vamos a hablar sobre el desarrollo de la acción de entrenar en este aspecto es muy importante contar con entrenadoras entrenadores instructores instructoras maestros y maestras que impartan sus conocimientos especializados sin embargo los presidentes han identificado la teoría de la enseñanza deportiva y el modo de colocarla en práctica y está muy claro que el desarrollo técnico del rendimiento depende del ambiente de aprendizaje aquí estábamos hablando con el doctor Juan Ojas que en este aspecto tenemos como algo que por más que se brinde formación por más que se haga no sacamos los tiempos que tenemos que tener él daba un ejemplo que me gustó y lo quiero traer a colación de los chinos que los chinos puede ser las 2 de la mañana y están en preparación puede ser las 3 de la mañana y están en eso en preparación por eso los orientales que ahorita esta charla está enfocada hacia esa parte porque soy practicante de artes marciales llevo 42 años en el mundo de las artes marciales y eso me ha transformado mi forma de vida sigamos ojo con esto es vital que seamos conscientes de este proceso aparte del deseo de aprender técnicas deportivas como un fin en sí mismo el objetivo general del entrenamiento es la ejecución de técnicas en orden de complejidad naturalmente se precisa un tiempo prudente y una buena práctica para aislar estos movimientos de modo que puedan aprenderse y desarrollarse en la seguridad del ambiente de entrenamiento aquí es donde usted comienza a presentar qué tipo de metodologías quiere aplicar de acuerdo al objetivo que usted tenga en su entrenamiento y tenemos múltiples metodologías múltiples hace muy poco me hablaron de la programación macro integral la metodología macro integral que hace un profe en Colombia fenomenal y que ha dado muchos resultados entonces en este aspecto lo sencillo es que usted debe mirar cómo va a distribuir esos tiempos y cómo quiere reorganizar si quiere ir de lo fácil a lo complejo si quiere ir de lo difícil a lo fácil usted es el que mira qué camino quiere tomar y de acuerdo a la experiencia es muy importante y quiero recalcarle lo voy a recalcar en todo ojalá que todo lo que usted haga lo escriba lo escriba lo escriba haga esa tarea de escribir de escribir lo que usted hace día a día tenemos lamentablemente no sé si es latinoamérica iberoamérica no podría decirlo pero tenemos una falencia que no nos gusta escribir lo que hacemos y hay procesos magníficos porque no podemos decir que tenemos entrenadores con una sapiencia enorme grande que han sacado grandes campeones pero estas personas fallecen y hasta ahí llegó el proceso que ellos hicieron no dejaron nada escrito yo si soy de las personas que siempre recalco hay que escribir hay que escribir que es lo que hay que que es lo que hay en terminología hablemos sobre una de las muchas dificultades que se presentan es la terminología en alguno de los deportes dan todas las instrucciones nombres en lengua materna de cada uno de los países así como en el fitness con su nombre me lo indica aunque por ahí estuvimos entendiendo con el problema del fit que no es una sigla inglesa sino que es muy española pero hay que tener en cuenta que podemos y entendamos que hay deportes como las artes marciales los deportes americanos que tienen esa terminología y en algunos casos casos pueden causar problemas hablemos sobre una primera personita muy importante que tenemos en toda nuestra vida que fue ese maestro o esa maestra y qué es ser maestro o qué es ser maestra es una facultad excepcional que se desarrolla en algunos seres humanos a todos lo llamamos maestras o maestros y no se les desarrolla esto la experiencia conseguida con los años y enriquecida con los aprendizajes obtenidos en el curso de su práctica son los mejores indicadores que están siendo desarrollados o no es importante cuando nosotros llamamos maestro o maestra no solamente es el título porque no es el título lo que lo da es la sapiencia que usted ha tenido a través de los años y lo que ha podido transformar vidas quién es un maestro quién es ese maestro es el que deja huella el que trasciende entre sus dirigidos para esto ese ser humano debe poseer algunas capacidades especiales y desarrollar talentos que le permita trascender en los demás ser maestros es cuando se orienta cuando se conduce con amor se acompaña cuando se aprende del otro cuando se aprende con el otro cuando se ayuda a que éste entre en el camino que es es camino que ya el maestro ha desarrollado cuando el maestro ya ha caminado el maestro entiende que se le debe esperar ese es el verdadero maestro hablemos del instructor él o la que enseña la oportunidad para desarrollar habilidades en una diversidad de situaciones es decir todo instructor tiene la responsabilidad ante el grupo de utilizar todos los medios a su alcance así como su capacidad para conducir estimular y ayudar al grupo a lograr los objetivos favoreciendo el aprendizaje en sus tareas es por ende que el entusiasmo que muestre al cumplir con sus tareas la seguridad en sí mismo y sus conocimientos la confianza que inspire el interés por ayudar a los participantes es muy importante su personalidad sus ademanes como habla como mira como arruga las cejas como sube como hace el entrecejo como mueve sus manos su cuerpo todo eso es importante la postura su voz sus gestos el uso que haga de su autoridad y en general a su estado de ánimo y disposición serán factores determinantes para conducir un curso con éxito por ahí alguien me decía me saludó esta mañana me decía profe ¿cómo está? yo digo excelente excelente no digo muy bien no digo excelente porque hay que recordar que en lo que uno pronuncia es lo que se va a producir finalmente eso se llama PNL programación neurolingüística tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros expresamos finalmente se va a cumplir hablemos ahorita del entrenador o entrenadora son los que dan instrucciones o dirigen tienen un desarrollo y una consecución del potencial de un deportista es así que el entrenador debe ser una persona madura de ese modo no actuará ni como un dictador diciéndose siempre por lo que cree personalmente por sobre cualesquiera otras consideraciones ni como un padre que aplaude soslaya las acciones equivocadas de los hijos no y sabrá cuándo se puede ser democrático o autocrático y cuando no un equipo ejemplo en un equipo de baloncesto no siempre puedes dejar las decisiones a todos los miembros por mayoría ya que deberás tomar decisiones inmediatas basadas en los elementos de juicio que posees y un poco en lo que crees y esto sin duda afectará al equipo por ahí el profe Alfonso Barbosa me gusta siempre traerlo a colación ayer en un tema que hablábamos de eso de fallecieron entrenadores de campeones mundiales de natación en Estados Unidos y decían bueno cómo logra un entrenador sacar 44 campeones mundiales en su vida qué hizo de diferente para que él llegara a ser allá para poder llegar a ser ese hito como entrenador a nivel mundial y dejar una huella en el mundo entero tenemos que pensar y reflexionar como entrenadores que somos realmente hablemos ahorita del preparador que es lo que se está funcionando ahorita el preparador físico o lo que le llaman el personal training el que da instrucciones o dirige desarrollo y consecución del potencial de un estudiante la preparación física o el preparador físico al conocer y manejar los aspectos fundamentales del entrenamiento debe ser capaz de planificar ejecutar metodologías diseñar técnicas de apoyo y utilizar las tecnologías asociadas a los procesos de acondicionamiento o entrenamiento físico adicionalmente debe realizar evaluaciones al deportista o a la persona que ha requerido sus servicios y efectúa el control de resultados del entrenamiento es aquí donde este preparador físico en este momento tiene que adquirir todas unas destrezas y debe debe tratar en lo posible de utilizar la tecnología para que haga realmente un seguimiento real de sus entrenados realmente es la preparación física ahorita está tan tan especializada que podemos tener preparadores físicos desde las categorías infantil juvenil mayores adulto mayor los que son en condición de discapacidad cada uno tiene que tener en cuenta que tiene al frente un ser humano con unas características individuales y de acuerdo a eso tiene que preparar su proceso igualmente para los equipos vamos a entrar voy a discúlpenme que voy a dejar de presentar voy a cerrar los micrófonos un momento puesto que hay bastante interrupción y no lo se regálenme en unos instantes por favor porque la verdad es un poquito molesto cuando uno está hablando y se escucha ruido se escucha una cosa se escucha la otra bueno un momento que estoy cerrando micrófonos para dejar la sala completamente cerrada solamente los que están de confitrión van a poder abrir sus micrófonos continúo bueno espero que se esté viendo la pantallita si quien quiere ser entrenador o entrenadora en occidente a diferencia de oriente se le da un trato materialistas a las artes marciales pues mientras que en oriente tienen un carácter religioso filosófico en occidente esto es secundario y lo que se espera es obtener títulos o distinciones que acrediten el saber y supuestamente que se puedan transmitir el conocimiento esa es la gran diferencia que está de oriente a occidente y se ve en todo en todo completamente es una forma donde oriente le da un valor a cada una de las cosas pero ese valor es grande no simplemente es un uso de técnicas de golpearse de pegarse como son las en este antico MMA las artes marciales mixtas que lamentablemente han podría decirlo que pena dañado el realmente uso que tuvieron las artes marciales y como nacieron las artes marciales en oriente que no nacieron para ese uso realmente uno de los mandamientos que dice el Kung Fu el Kung Fu jamás va a poder ser utilizado para demostrar habilidades a los que no son practicantes o no son taoístas pero bueno en este aspecto lamentablemente nos quedamos simplemente en una figura en una competencia en un trofeo en una medalla o en un cinturón y realmente podemos llegar mucho más allá de eso es así que actualmente no es aceptable que el nivel de rendimiento de un estudiante le capacita automáticamente para ser maestro eficiente y aunque se ha dispuesto un programa de educación de las diversas artes marciales en el dominio técnico que tiene un entrenador indica el nivel de sus habilidades ni indica su capacidad para enseñar y eso ha pasado no solamente en las artes marciales sino que ha pasado casi en todo tenemos youtuber tenemos influencer tenemos mucha gente que quiere enseñar y simplemente porque fueron y pagaron unas clases tuvieron unos tiempos pero no tienen la formación real e idónea óptima como digo yo para que realmente sean guías de otras personas y lo que nos encontramos en los hospitales y en muchos lugares es lesionados lesionados y lesionados y es porque estas personas se creen porque entrenaron porque practicaron porque estuvieron en algún tiempo ya se creen grandes maestros y hasta en youtube programan muchas cosas tengo en este momentico no quiero decir nombres pero personas que inventan hasta programas que les llaman programas de arte marcial musicalizadas y donde tú ves las técnicas terribles horribles donde ves la mecánica la biomecánica del puño de la patada que uno dice bueno esta gente y si el instructor lo hace así todo el mundo lo hace así y no se dan cuenta que lo que están haciendo finalmente no sirve para nada pero bueno esto es lo que nos encontramos y lamentablemente no solamente en las artes marciales sino que eso permea absolutamente todo vamos a hablar de componentes del programa ¿qué es eso? hay que plantear atributos de la buena práctica en la tarea de entrenar a otros y deben incluir en los planes de entrenamiento uno valoración de la situación dos planificación del programa tres aplicación del programa y finalmente análisis del programa yo invito a todas las personas para que estos cuatro puntos los apliquen todo lo que hace esto hace parte de una temática a profundidad cada uno de ellos que por cuestiones de tiempo no me puedo extender solamente se los dejo ahí como dicen por ahí en alguna parte como tarea vamos a hablar de los cuatro niveles de competencia para dirigir el entrenamiento uno básico que cubra técnicas fundamentales de dirección del entrenamiento dos reconocimiento de la capacidad para dirigir el entrenamiento a un nivel tres reconocimiento de la capacidad de dirigir el entrenamiento a un nivel intermedio y finalmente ese reconocimiento para dirigir un entrenamiento a nivel avanzado ojo con esos cuatro elementos que hay que tener vamos a hablar rápidamente de artes marciales como un modo de vida muchos estudiantes de artes marciales indagan a fondo sobre la política la economía el arte la música y la cultura en general del país que dio origen a su técnica para así obtener un enfoque único traigo esto a colación porque nosotros deberíamos hacer lo mismo en lo que nosotros entrenamos y practicamos tuve la oportunidad de estar en conferencias y talleres con entrenadores de fútbol darle una conferencia a ellos sobre pedagogía y pregunto ahí profe hágame el favor levante la mano los que saben cuántas reglas tiene el fútbol cuántas reglas y me quedé aterrado solo dos levantaron la mano de un auditorio de 40 personas 40 entrenadores y solo dos sabían las reglas y uno diría bueno cómo no vas a ver las 17 reglas del fútbol si usted lo que está es entrenando y yo pensaba si un deportista un jugador de fútbol supiera perfectamente las reglas las 17 reglas con lo que funciona y tú tendría en cuenta sobre todo la regla 12 que esa regla 12 es la que le dice que son faltas e incorrecciones no se sacaría una tarjeta roja porque sabría qué acciones va a cometer para que no pasa eso pero lamentablemente a los jugadores no los educamos con base al reglamento y todos los deportes tienen un reglamento pero no lo hacemos ni nosotros mismos porque uno diría bueno cuántas reglas tiene el voleibol cuántas reglas tiene el balonmano cuántas reglas tiene el baloncesto y cuántas reglas tiene cada uno de los deportes que ustedes hacen se han hecho la tarea en ese momentico para usted indagar a profundidad todo eso que está haciendo realmente sin embargo la comunidad inmediata en la que opera un artista marcial es uno de los factores que más influye en el rendimiento y es deber del entrenador equilibrar el entrenamiento y su vida social esto es un llamado para que nosotros podemos hacer lo mismo en nuestras disciplinas deportivas la influencia de la edad en el aprendizaje la edad es un factor determinante a la hora de desarrollar una técnica deportiva podemos comenzar el aprendizaje motor clasificándolo así desde el nacimiento hasta los dos años desde los dos años a los ocho años de los ocho años a los doce años y los doce años a los dieciséis años y de ahí de los diecisiete en adelante yo quiero contar una anécdota que el profe Juan Ojas me dijo que hablar y que voy a pensar esa idea que él me dio de tener lo que se llama un estudio de caso tengo mi hijo que en este gentico tiene veintitrés años y él es de la MMA él compite a nivel profesional desde que nació desde el primer día yo lo comencé a entrenar pero ese entrenamiento se dirigió a parte de estimulación creé todo un organismo un sistema para el niño desde que nació todos los días yo le hacía alguna actividad algún movimiento algún desarrollo lo que más le enseñé fue a caer a que aprendiera a caer jugando y en un momento mi hijo tenía dos años y cayó de un tercer piso lo llevamos al hospital a ver qué le había pasado y no le había pasado absolutamente nada el médico se quedó sorprendido que como un niño de dos años de una caída de tres de casi cinco metros o seis porque fue un tercer piso no le pasó absolutamente nada dijo que utilizó su estómago como medio para amortiguar la caída como si fuera un gato eso se lo enseñé yo desde que nació evolución de las habilidades es importante seguir un modelo progresivo en orden cronológico aunque hay que tener en cuenta que ahora ya estamos hablando de que hay varias edades la edad cronológica la edad biológica la edad psicológica y ya se está hablando de la edad emocional porque ya se está hablando de eso yo aquí simplemente quiero que tengan en cuenta que hay una primera fase segunda tercera y cuarta donde podemos dividir el proceso en las habilidades de entrenamiento y capacidad de desarrollar técnicas más complejas aquí es donde tenemos que apoyarnos en Jan Piaget y es importante que estudiemos a Jan Piaget porque él hizo todo un estudio bien organizadito de cómo esas fases para que los niños realmente se puedan desarrollar como debe ser de 16 a 30 años es una edad ideal para lograr el máximo rendimiento físico y deportivo dependiendo de múltiples factores porque también que hay que tener en cuenta que hay múltiples factores digamos que esto no es una camisa de fuerza porque hay deportes como la gimnasia olímpica que se sale de estos parámetros recordemos que hay historias donde tenemos niñas de 11 y 12 años que han ganado medallas olímpicas 12 13 14 15 años donde han ganado medallas olímpicas de 30 y más años aquí ya habría que tener en cuenta los efectos de la vejez en los sistemas del cuerpo que hay que tener en cuenta lo que pasa en el sistema esquelético sistema muscular sistema nervioso sistema cardiovascular y la composición del cuerpo entre otras muchas cosas aquí hemos estado hablando con muchas personas de que tenemos que hablar sobre el adaptación a las deportistas que están saliendo del deporte de alta competición para que realmente tengan una etapa de vejez óptima y cómoda porque eso no se ha estudiado y hay mucho que falta por hacer rápidamente las funciones de los sentidos en el proceso de aprendizaje y es aquí donde los cinco sentidos son los medios con los cuales cualquier estudiante deportista identifica las exigencias o las demandas de cualquier nueva técnica es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta qué tipo de deportistas tenemos y cuáles son de esos porque tienes cinco sentidos pero siempre el ser humano tiene uno más desarrollado que el otro por eso vemos que hablamos del TDA que son kinestésicos que tienen esa velocidad y yo la verdad discrepo mucho de la posición de algunas enfermedades que se han dado en este momento yo creo que son otros procesos que hay que tener en cuenta pero bueno una técnica se utiliza uno o varios sentidos así visión vista y oído o solo oído o solo la parte sinestésica la parte de movimiento o el gusto y el olfato y bueno en este sentido solamente para detenerme aquí ojalá que como entrenadores como deportistas o como metodólogos revisen que esto es muy importante y usted pueda clasificar sus estudiantes en qué de estas cinco lo tenemos más para poder potenciar en otros sacar el fruto realmente de ellos bueno cuál es la función del entrenador ser entrenador es un gran honor que requiere de responsabilidad y compromiso pero no todos pueden ser entrenadores se requiere también de un buen estado físico mental y emocional para poder llegar a ser un gran entrenador debemos cumplir con una serie de niveles y habilidades primero nivel técnico yo pienso que es importante que los entrenadores no tienen que ser los superjugadores porque no tienen que ser los superjugadores pero si tienen que conocer toda la parte técnica de su deporte dos debe conocer los niveles personales tanto propios como de sus entrenados tres importantísimo las habilidades de comunicación y a veces entendemos y no comprendemos que hay comunicación que se llama no verbal porque nosotros pensamos que la comunicación es solamente lo que decimos y al contrario hay estudios que nos dicen que nosotros comunicamos más con nuestra parte física con nuestra expresión que realmente con la palabra y en eso tenemos que ser muy muy detallados ser ojo que con una mirada con una conocida de seño con alguna cosa usted dice más que con mil palabras finalmente las habilidades interpersonales esto es inteligencia emocional como realmente utilizo la inteligencia emocional para ayudarle a mis entrenados a salir adelante y que consigan el logro del objetivo finalmente habilidades de dirección enormemente que hay que tener en esto el programa debe incluir estas preguntas con sus respectivas respuestas quien esta primero quien es hay que detallar los estudiantes y sus aspectos conocer sus vidas conocer sus proyectos de vida y ojalá y ojalá que podamos venderle a ellos un proyecto de vida con lo que nosotros hacemos preguntados por qué el por qué hay que responderse con los objetivos generales del programa y el qué se responde con las técnicas y habilidades que hay que enseñar el plan de lección y el entrenamiento diario la planificación detallada de las lecciones hay que enseñar son una práctica de gran valor esta práctica ayuda a identificar puntos débiles y dificultades podemos dividir la planificación en planificación de la lección plan de lección auto evaluación el diario de entrenamiento me quedo aquí vuelvo y recalco el diario de entrenamiento quienes de ustedes de todos los que están aquí llevan un diario de todo lo que hacen cada uno de su entrenamiento y sus prácticas y revisen ese diario continuamente y miran qué ha salido qué no ha salido porque somos muy buenos para hacer planificaciones porque en papel como dicen por ahí el papel todo lo puede pero realmente cuando uno va a evaluar ese plan es lo que no se hace uno no rectifica si fueron mil metros dos mil metros veinte mil metros y realmente si se cumplió el objetivo lo que se tenía no se planificó pero si realmente se hizo no evaluamos eso el proceso de aprendizaje importantísimo la motivación y el deseo de aprender del deportista debe ser el requisito básico de cualquier programa técnico progresivo el problema radica aquí que nosotros nosotros esperamos que muchos de nuestros entrenados tengan la motivación lo que le llaman automotivación y que ellos tengan el autodeseo de aprender y eso no siempre lo encontramos ustedes todos deben darse cuenta de que en algún momento usted ha visto gente con grandes talentos y con grandes cosas desperdiciados porque realmente no tienen esa motivación y es ahí donde yo invito a ustedes cómo crear esa motivación en esa persona que usted ve que realmente es un talento que usted ve en esa persona que realmente tiene los elementos que usted necesita y usted cómo va a poder motivar para que esa persona realmente pueda explotar ese potencial que tiene a eso los invito a que se miren a que se interioricen lo que nosotros podríamos hacer para realmente poder captar esos seres humanos que tenemos cerca de nosotros que son potenciales campeones mundiales porque tú lo ves lo ves tú tienes esa visión pero el problema es que no tiene la visión de cómo lo atraigo para que realmente le vendo acá por ahí yo escuché en una conferencia me pareció genial esa estrategia que utilizaba ese entrenador con los niños en baloncesto que les tiraba un balón y que el niño todo el entrenamiento tuviera el balón y nadie le quitaba su balón nadie le quitaba su balón qué estrategia tan genial que me pareció esta persona que hacía para atraer a ese nuevo deportista bueno nosotros qué hacemos en nuestras otras actividades para poder atraer realmente a esos potenciales que tenemos esa es la gran pregunta el proceso de aprendizaje se ha reflejado en ojo con esto mejora de la técnica la curva de aprendizaje la transferencia del entrenamiento recesión y práctica en este aventico se está hablando muchísimo de todo lo que es la parte de transferencia entrenamientos con transferencia se está utilizando muchísimo el entrenamiento funcional para llevar un entrenamiento funcional a la técnica he visto muchos videos relacionados con karate hay una mujer que muestra una transferencia enorme y muy chévere entonces nosotros como entrenadores podríamos también manejar eso ojo saber cómo mejora la técnica cómo va esa curva del aprendizaje la transferencia del entrenamiento recepción y práctica y finalmente eso nos pasa a todos la curva de olvidar cuando ya van llegando varios varios años cómo vamos llegando allá vuelvo y recalco es un espacio que hemos olvidado la desadaptación deportiva no recuerdo ahorita el otro nombre ahorita que es el profe Juan Hojas que me lo recuerde porque es un profe de Cuba que está haciendo un enorme trabajo en ese sentido aunque hay otros que le están dando golpes que no que eso para qué yo la verdad si le veo funcionar eso profe Juan Hojas te escucho si lo estoy escuchando de desentrenamiento la curva eso de desentrenamiento me estás hablando desentrenamiento muy bien después hablamos cuando culmine con la presentación conversamos de ese tema muy bien maestro muy bien excelente pases en el proceso de aprendizaje la introducción de una nueva técnica existe una serie de fases en el proceso de aprendizaje primero un nivel 1 donde se desarrolla comprensión fundamental y ojo que yo escribí aquí adrede adrede escribí comprensión con h y no va no va pero este comprensión es porque va más allá de la simple comprensión porque es algo que ya se interioriza en la persona esto es algo que el profesor los profes de pedagogía conceptual los hermanos de subiría lo apoyan muchísimo la comprensión y comprensión con h que es cuando ya el estudiante maneja el principio de eso y lo puede desarrollar y lo puede explicar nivel 2 práctica refuerzo y mejoramiento de la técnica nivel 3 mantención del progreso logrado hasta ahora esos son los 3 desarrollos que se debe tener a nivel de la formación ojo que estoy aquí hablando a partir infantil introducción de una nueva técnica que hay que tener en cuenta para introducir una nueva técnica ser perspicaz consciente de las necesidades del estudiante y ser aceptados por estos es importante para enseñar una técnica con éxito es aquí donde es importante la demostración es decir mostrar la ejecución de la técnica y esto estimulará el aprendizaje con ella no quiero decir que usted tiene que ser un perfecto lanzador pero es posible que usted en su grupo de trabajo en su entrenador es si tengo un deportista que hace la técnica perfecta y usted lo ha verificado y lo ha organizado esta persona te puede ayudar las introducciones la manera como se imparten las clases determinará su comprensión aquí hay que tener en cuenta la presentación de la técnica es relacionar las nuevas técnicas con técnicas conocidas y aprendidas identificar su aplicación esto es una metodología que se llama de las partes yo arranco de algo que ya se saben que nosotros le conocemos como saberes previos y todas las personas tenemos saberes previos para llegar a una nueva técnica para que no sea como abrupto ese aprendizaje sino no tenemos en cuenta lo que ya tiene relacionado con el aprendizaje motor para poder introducir el tema o la nueva técnica que quiero tener repaso y aplicación dar al estudiante alguna valoración de la calidad y de la efectividad de sus esfuerzos a este proceso se llama repaso y se han indicado dos tipos de repaso que lo hacemos a veces consciente e inconsciente primero el repaso positivo comentarios y observaciones que son lisonjeros y agradables que es la palabra lisonjeros que la persona se siente muy bien con eso a satisfacción el niño una señal una frase una mirada una sonrisa una expresión corporal y son un repaso positivo viene el repaso negativo un comentario una una observación peyorativa y desagradable a veces nosotros no nos damos cuenta que le decimos al estudiante al deportista cosas que no deberíamos decirle y después pensamos uy yo como que la embarré y ya después va a pedir disculpas y ya la embarró porque no pensó no reflexionó y se deja llevar por ese impulso emocional que de pronto el estudiante cometió un error sí pero no sería bueno más bien dejar un espacio calmarse tranquilizarse por ahí tengo la historia de un profe de Perú que organizó una fundación que se llama pie izquierdo porque un deportista en un campeonato del mundo creo un futbolista no metió el gol que era el gol para llegar a otra fase porque no manejaba el pie izquierdo y eso causó todo un furor por no manejar el pie izquierdo y su fundación se llama pie izquierdo bueno ahí se los dejo no sé si me entendió vamos con la valoración realista una de las tareas más difíciles que tiene que tener un entrenador es la precisa valoración de la capacidad y del potencial de cada estudiante ojo con esto valoración realista es bien difícil pero tiene que ser la precisión de la capacidad y mirar ese potencial que tiene ese deportista me voy a detener en este aspecto porque para mí me parece fundamental importante que hemos olvidado la mente y materia donde el estado psicológico es un factor de gran importancia para el aprendizaje y desarrollo exitoso de las técnicas deportivas es aquí donde viene todo lo que se habla de psicología del deporte y todo lo que permea eso es muy importante darle el valor que tiene la mente hay unos ejemplos con la NASA para estos astronautas que lo llevan a cómo vivenciar a través de un estado psicológico que ya están allá y eso ya tiene bastantes estudios que podemos referenciar enormemente las áreas que un deportista necesita desarrollar son relajación seguridad en sí mismo concentración ensayo mental y estado mental voy a hacer simplemente muy someramente la parte de relajación hay varias técnicas que se desarrollan una entre ellas mindfulness la meditación de los corazones gemelos y otras técnicas más que se pueden utilizar para relajarse y ojalá que nosotros como entrenadores aprendiéramos un poquitico más de estas técnicas no para hacerlas porque tenemos más adelante cuando les hable de los 12 pilares vamos a eternarnos en eso que son los 12 pilares seguridad en sí mismo concentración ensayo mental repasar a través de su mente todo lo que va a hacer y finalmente ese estado que va a tener en la competición entramos 12 pilares del éxito de Jim Rohn los invito a que lean el libro de 12 pilares del éxito lo traigo aquí a colación porque me pareció fenomenal hablar de Jim Rohn a lo que es la pedagogía deportiva él habla de 12 pilares del éxito y yo hablo de 12 pilares para la teoría y metodología del entrenamiento deportivo esto lo debe saber el entrenador pero al final se van a dar cuenta por qué estoy diciendo esto primero la parte de la fisiología que hay que tenerla en cuenta todos los aspectos fisiológicos que tienen que tener y nosotros muchas de las personas desconocen eso y así todo entrenan saber de biomecánica saber no tiene que ser usted un biomecánico porque yo no le estoy pidiendo que usted sea un biomecánico porque hay expertos para eso pero sí que usted conozca de eso tres la parte estadística que en eso fallamos te lo podría decir que el gran porcentaje de las personas aquí no manejamos las partes estadísticas no sabemos de tablas no sabemos de percentiles no sabemos de muchas otras cosas que finalmente las investigaciones científicas por lo general tienen un componente estadístico enorme y no sabemos leer una tabla no sabemos leer una gráfica entonces ahí quedamos como dice graves pruebas y baremos a todo esto es la parte de test de evaluación que también desconocemos muchísimo de esta parte medicina del deporte no le estoy pidiendo que usted tiene que ser un médico del deporte porque usted no va a ser un médico del deporte pero si debe conocer de los aspectos fundamentales de la medicina del deporte y apreciarlos valorarlos y darles la importancia que esta área tiene para usted como entrenador la sociología fundamental que tienen que tener aquí porque es la parte sociológica es la parte que rodea al deportista que usted a veces no se da cuenta si come si no come con quien vive con quien no vive a eso que le llamamos el entrenamiento invisible porque así lo conocemos como entrenamiento invisible lo que no se ve pero que hace efecto la sociología nos ayuda mucho en eso historia también padecemos muchísimo que no conocemos nuestra historia algunos que si son bastante inquietos van a revisar la historia de cada uno de sus disciplinas deportivas como nació como se creó que ha tenido en paso ver la línea del tiempo cuáles son las personas que han representado cada una de esas cosas que han hecho porque finalmente el que desconoce su historia está destinado a repetirla nutrición en este aspecto de nutrición yo estoy casado con el profe Joao Fiol y yo siempre le he dicho a él para mí la nutrición en este momentico es un aspecto tan fundamental y es un pilar que cuando tenemos las personas idóneas y capacitadas en este aspecto vamos a llegar a grandes grandes logros pedagogía que es de lo que estamos hablando cómo enseñar qué elementos enseñar y todo lo que la pedagogía nos va a permitir para realmente esos elementos llevarlos a un feliz término aprendizaje motor este aprendizaje motor me casé con una exposición que me trajo el profe Alfonso donde se está hablando ahorita de aprendizaje motor no solamente desde el punto de vista aprendizaje deportivo sino motor psicología y lo he estado permeando en muchos muchos momentos y anatomía que a veces no sabemos de anatomía absolutamente nada cabeza tronco extremidades y para de contar pero la parte interna complicado es aquí donde quiero hablarles que es un equipo multidisciplinario los miembros trabajan juntos pero desde sus propias perspectivas y habilidades entonces tenemos un equipo de 12 profesionales pero todos aislados cada uno trabaja desde su creencia de sus posiciones pero están juntos pero no revueltos a qué los invito yo a qué hay que tener en nuestro equipo de trabajo si realmente queremos funcionar y salir adelante es tener un equipo interdisciplinario y qué es un equipo interdisciplinario son los miembros que trabajan juntos de manera integrada combinando sus perspectivas y habilidades para lograr un objetivo común ¿cuál es el objetivo común? el éxito el éxito eso era todo mi nombre Hilder Molina Vivas mi contacto más 57 315 660 59 81 Dios les bendiga espero que haya dado una píldora sobre pedagogía del entrenamiento deportivo Dios les bendiga muchas gracias Hilder por tu excelente participación por lo demás interesante muy amplia que cada uno de los puntos que tratas de que la gente entienda y conozca la importancia de todos estos pilares en el entrenamiento deportivo para que sea exitoso de parte de la formación del entrenador llaman a la reflexión de todos aquellos que trabajan en el campo del entrenamiento deportivo esperemos que quede ese gusanito en la gente de querer aprender y te busque y te llamen para seguir preparándose en ese sentido muchas gracias por tu participación quien tiene alguna pregunta pueden hacer levantar la mano para que se les dé el derecho a palabra a ver una pregunta por acá dame un momentico profe armando gracias es que tenemos la mano levantada primero la levantó juan ojas después la profe maria ales tejada de república dominicana y después sigues tú profe armando gracias juan ojas tiene la palabra porque la levantó sí bueno Hildel felicitarte pero abrí la cámara Juan que te quiero ver abrí la cámara que a mí me encanta felicitarte por esta disertación que diste referente a la temática de pedagogía del entrenamiento deportivo y en segundo lugar valorar dentro de tu presentación un aspecto que hoy en día los escritores del deporte los científicos del deporte le están llamando entrenamiento invisible que tiene que ver con la nutrición que bien hablaste de Joao Fiol uno de los referentes que se tienen en Latinoamérica en este caso sobre todo de Colombia que trabaja conjuntamente de la mano con el profesor con el doctor Alfonso Barbosa pero hay muchos escritos que tienen que ver con esto lo de entrenamiento invisible el entrenamiento invisible también tiene que ver con la parte de trabajo y descanso y el descanso tan importante que tiene para el nivel del atleta y que alcance altos logros deportivos sin embargo en ese sentido del descanso era que quería valorar contigo la siguiente pregunta ¿crees tú que desde el punto de vista de hoy en día el atleta que tiene toda la influencia internacional o toda la influencia del medio disculpa no internacional toda la influencia del medio ¿crees tú que sea tan importante la relación trabajo-descanso en el atleta que no la escuché precisamente dentro de la presentación tuya la relación trabajo-descanso ¿crees que sea importante? bueno Juano yo no creo que sea importante yo creo que es vital vital te ofrezco disculpas te pido perdón porque fue un aspecto que se me pasó por alto lo he tenido muy muy en cuenta y el descanso es fundamental yo pienso que ahí radica la gran habilidad que pueda tener un entrenador de saber los tiempos de descanso pero en ese aspecto digamos que ahorita se está trabajando muchísimo sobre la parte del descanso que tiene el deportista si realmente tiene un descanso porque tú sabes que a nivel neuronal sobre todo cuando estamos cerca a las competencias se activa todo nuestro sistema hormonal que básicamente estamos en un nivel de estrés muy alto y los deportistas no duermen lo que deberían de dormir no tienen un descanso óptimo y es muy poco sé que hay estudios pero todavía no hay estudios a profundidad donde podamos evaluar y revisar realmente cuánto un deportista debe dormir cuánto tiempo necesita para que tenga una recuperación total total o si no hay una recuperación total nosotros como entrenadores qué carga sigue al siguiente día para que ese deportista no caiga no vaya su curva de rendimiento sino que se vaya a nivel escalonado recuerda que el entrenamiento es sube baja otro sube y baja y así nos vamos entonces el sueño es fundamental lamentablemente se me olvidó tocarlo pero para mí es fundamental sé que es un área que se está tocando ahorita enormemente hay mucho por estudiar aquí nos tenemos que apoyar de los especialistas del sueño porque ya hay especialistas del sueño es tanto que sabemos que si yo no duermo llega un momento que me puedo morir o sea son de las muertes por sueño por falta de no dormir altera completamente nuestro organismo y sobre todo el organismo a nivel de nuestro cerebro es lo que más se afecta porque el sueño es un sueño tener uno realmente lo que le llamamos sueño reparador es fundamental Juan fundamental bueno te propongo algo porque lo tocaste dentro de los pilares que es la parte psicológica del entrenamiento allí debe ir entonces esta parte que me acabas de explicar dentro de todo el desarrollo psicológico del atleta como tal que bien lo mencionaste en el trabajo que hagas alusión específicamente a las horas de sueño el descanso no solo del sueño porque el sueño claro también sino una vez que culmine el entrenamiento que hace el atleta el que hace el atleta para recuperarse el masaje hidromasaje los diferentes tipos de crioterapia etcétera etcétera todo eso que constituye también la parte gracias Hilde muchas gracias Juan Ojal profe Gladys sigue María Alex vamos a continuar con María Alex que tiene la mano levantada desde República Dominicana tiene camarita para ver la maestra o no bueno buenos días placer bueno profe primero felicitarle por su buena ponencia que realmente hace mucha falta en el área de entrenamiento deportivo mi inquietud es más que una inquietud a ver si no si será por el tiempo que quizá no estuvo explícito ahí es ver cómo introducen ese equipo de trabajo que usted manifiesta en su ponencia el área si ya se refiere a un entrenamiento deportivo de más alto nivel el área del dopaje si lo introduce en el área médica o en el área psicológica pero más bien en el área médica porque explícitamente no lo vi dentro dentro de lo escrito y dentro de la ponencia si me podría o sea si podría ser como un aporte porque ya que estamos hablando de pedagogía verdad y es básicamente enseñar educar también el atleta de un alto rendimiento hay que educarlo en cuanto al dopaje creo que sería una oportunidad para introducir ahí dentro de ese equipo de trabajo dentro del área médica ese punto que es tan vital en ese nivel claro que sí maestra no lo toqué porque ese punto es algo que lo trabajamos básicamente con nuestro equipo de médico porque eso hace parte del médico del deporte pero también lo trabajo con algo que no escribí ahí que lo voy a tener más adelante que es la parte legal o la parte de jurisprudencia o el derecho deportivo porque también hace parte del derecho deportivo todo lo que es esta parte del doping y tengo es tanto hay una conferencia del profe Alfonso que toca todos los aspectos del doping desde el punto de vista personal hasta a nivel mundial hasta el comité olímpico porque él hace parte del comité mexicano antiopaje entonces sí hace parte de esas dos áreas desde lo médico y el del derecho ok sí sí introduce está entre las dos partes también bueno pues muchas gracias me gustó muchísimo su intervención de todo lo que habló muy bien dotado de muchas informaciones veraces y actualizadas así es que les felicito muchas gracias muchas gracias maestra Dios le bendiga Gladys hay un hay uno de los participantes que quiso hablar en terminidad hace rato pero no tiene la mano creo que era Andrés Romero no recuerdo quién era el profe que se me fue o Cabrera creo de apellido o Cabrera creo hay un muchacho joven profe Andrés de Romero no era profe fue abrir el micrófono profe que abrió el micrófono y le dije que iban en orden que va de tercero maestro Andrés Andréa no Andrés Romero Colombia creo que era sí creo que era él profe Andrés estás por ahí profe Andrés bien alguien más quiere intervenir hacer alguna otra pregunta al ponente de esta hora a Hilder solo hacer una acotación si se puede el tema del desentrenamiento deportivo ya se se está desarrollando por un un equipo multidisciplinario e interdisciplinario en Cuba y que está liderado por la doctora Edita Aguiar y en ese sentido se lleva todo lo referente a la parte de cuando el atleta ya culminó su que su etapa óptima de desarrollo deportivo el alcance el mayor alcance de desarrollo deportivo e inicia la parte de retiro del atleta en ese en ese minuto es que se comienza a desarrollar todo el estudio de ese entrenamiento deportivo ahí se presentan lo tenemos en el blog algunos escritos bastante interesantes referente a todo lo que es en la parte de ese entrenamiento deportivo eso era lo que quería decir y hay por supuesto también autores cubanos que trabajan y que han hecho artículos sobre todo lo referente al desentrenamiento deportivo muchas gracias doctor Juan le pido el grande favor grande enorme yo quiero estar ahí a mí ese tema me interesa muchísimo lo del desentrenamiento hay un equipo también que queremos participar en Colombia para poder tener en cuenta primero cuando se haya el producto como tal ofrecerle esta plataforma maestro para poder traer a esas personas aquí y presentar eso porque creo que hay que presentar si no presentamos te queda eso en papel y se guarda y nadie se da cuenta a mí me enseñaron que la gallina cacarea cada huevo que tiene entonces hay que cacarear cada cosa que producimos bueno doctor Agladis muchísimas gracias doctor Juan Hojas muchísimas gracias estoy para servirles un servidor mal ya saben que cuentan conmigo incondicionalmente maestra gracias gracias muchas gracias en este